Después de casi dos años de la última gira de Romeo Santos, el miércoles se presentó en el American Airlines Center en Dallas y los fanáticos estaban entusiasmados. Es lo máximo. Debe de venir más seguido porque no vino el otro año y estábamos ansiosos por verlo. Lo escucho y lo admiro desde que estaba con el Grupo Aventura. Siempre lo ha seguido, siempre casi ha ido a los conciertos cada vez que yo puedo. El rey de la bachata llenó el estadio. El American Airlines Center tiene una capacidad de 15 mil asientos y la mayoría estaban ocupados. Por lo menos cuatro de las funciones de la gira Golden en los Estados Unidos han sido agotadas. Sus canciones llegan al corazón, como románticas. Te hace como parar que bailes cada canción. No hay ni una canción que no me guste. Todas me gustan. Las puedo oír millones de veces y no me aburro. Para la familia Sánchez fue el primer concierto de Santos que asisten. Los hermanos dicen que la música de Santos transciende las edades. Los hermanos compraron un boleto para su mamá, quien dicen también es romeísta. La música de la bachata es, no sé cómo se dice, es lindo. La música como la bailas y así. La gira de Romeo sigue en El Paso y San Antonio. Desde Dallas, Lourdes Vázquez para Mundo Hispánico. Mundo Hispánico. Gracias por ver el video